Música Hay una manera de comunicarse en el mundo físico, que es lo que yo estoy haciendo con ustedes pero hay una manera, usted nunca fue a un evento donde usted no entendía lo que hablaban y usted sintió un corrientazo, usted es un loco, porque usted no sabe lo que están diciendo o usted sentía electricidad, yo por ejemplo entre algunos cultos de americanos yo sentía Dios y hablaba lengua, pero yo no entiendo lo que está diciendo no sé, siento una brisa, siento un asunto, porque hay un lenguaje que es el que tú comprendes pero hay un lenguaje detrás del escenario que quien lo entiende es mi alma que es lo que hacen los grandes místicos que escanean letras hebreas y escanean fragmentos y se quedan mirándolos y terminan dando gritos a algunos de ellos sin comprender del todo lo que hay escrito ahí, porque es un lenguaje del alma entonces a mí me pasó que mientras yo estaba viendo esta entrevista él se está comunicando de manera física con todo el mundo pero creo que pude ir detrás de lo que transmitía y me dije, esto fue lo que le dije a la entrevista Dios mío me quiero conectar no con el ser humano que está ahí sentado, criticado por mucho quiero comunicarme con el intelectual que tiene llave de abrir asuntos axilúticos es decir, para que este tipo pueda abrir cosas y traerlo a este mundo de creación y que el planeta tierra pueda beneficiarse de algo que él trae quiero conectar con ese y comenzó a hablar él trajo una idea, escuche el tipo comenzó a decir, increíblemente la teoría de los trenes el tipo dice que toda la humanidad es un tren dice la humanidad entera es un tren y ese tren, escuche, ese tren es la raza humana completamente y a este tren le pueden pasar algunas cosas porque su meta es llegar al final este tren tiene una meta de llegar a su destino y el tipo está hablando que ese tren es la humanidad yo casi hablo lengua ahí, pacto con una palabra de ofrenda y lo que está hablando de que el tren tiene la capacidad, la mención de llegar a un destino dicen, le pueden pasar algunas cosas en el camino la número uno es que, con datos comprobados de la ciencia que si el tren va a una velocidad y tú le añades un vagón escucha, un tren, un vagón y se lo pone a la misma velocidad que va el tren cuando tú se lo pongas a la misma velocidad que ve el tren por leyes de física te puede probar que el tren acelera un poquito la velocidad ¿por qué? pero ¿por qué? si el pedazo que le estamos añadiendo va a la misma velocidad sí, porque al añadirle masa ese nivel de velocidad cuando tiene un poquito más de peso se incrementa entonces el tipo está diciendo trata de la gente que te rodea súbelo a tu piso es decir, súbele tu nivel de conciencia ¿para qué? para que el tren de la humanidad por lo menos vaya uniforme o por lo menos suba un poco más está diciendo enséñale lo que sabe transmítele lo que has adquirido los conocimientos tuyos enséñaselo usa didáctica, pedagogía a ver si tú lo llevas a tu piso que en mi lenguaje piso sería llévalo a tu nivel no sé llégalo a tu nivel de conciencia para que el tren de la humanidad que nosotros le llamaríamos el ticún o lán rectificación del mundo pueda ir un poquito más avanzado pero el tipo de momento dice pero cuidado que puede pasar algo raro y es que a ese vagón también suelen añadírsele un vagón que vaya a una velocidad menor y si tú le añades un vagón que va a una velocidad menor a ese tren él siempre diciendo que el tren es la humanidad por leyes de física eventualmente el tren se va a ralentizar el tren completo va a bajar la velocidad pero como por leyes de física comprobado cuando el tipo dijo eso yo dije esa es la razón por la que si ocurre una guerra en el mundo o alguien está pasando hambre tú no puedes pasar como que no te importa porque ese asunto ralentiza el tren de nosotros a ti te tiene que importar lo que pasa en la humanidad entera a ver cuál es tu grano de arena portar porque estos acontecimientos son vagones que reducen la velocidad del tren y ese tren no es tren es nosotros como humanidad rumbo a nuestra rectificación final y el tipo comenzó a decir te tiene que importar lo que pasa y no para que te importe que tú puedes aportar a la humanidad a ver si tú puedes hacer que ese vagón suba la velocidad porque mientras ese vagón vaya más lento nos le van a meter un poquito más menos de velocidad a nuestro tren y nos vamos a tardar en llegar a nuestro destino está hablando un impío yo pudiera decir ese tipo está loco pero no si tú tienes llave de entrar a Atsilud y traer inventos tecnológicos que pueden bendecir a toda la humanidad me dicen cuidado lo que él dice porque tiene el acceso tiene la visa la residencia de entrar a Atsilud yo no sé si es un santo si habla lengua si se comporta bien te estoy diciendo que sabe cómo entrar es como alguien que tenga visa para venir a este país y te puede venir a predicar y hacer ayuda como puede venir a robar a este país pero si tienes visa te dejan entrar en el departamento porque una cosa es cuando entre y otra cosa es qué va a hacer cuando entre él tiene llave de entrar y está diciendo hay vagones que son personas que aceleran o reducen la velocidad entonces haz algo en la vida para impedir que esos vagones que hoy en día son gente pasando hambre guerra en las naciones pleitos innecesarios egoísmo por todas partes relentice en el vagón ve se luce en tu entorno y uno diría pero que me importa a mí lo que pase allá ya se lo he dicho otras veces si hay guerras en Medio Oriente por causa de de orgullo y por causa de ego y yo vengo aquí donde puedo manifestar humildad delante de Joel le estoy haciendo frente al ego del Medio Oriente porque le estoy diciendo no voy a demostrar delante de Joel que yo soy la última Coca-Cola voy a hacer un equipo con Joel y voy a demostrar que él y yo lo podemos hacer juntos y cuando yo baje haga eso le estoy diciendo al de la guerra te estoy acelerando métete no sé si me está agarrando métete en el tren a la velocidad correcta no porque hay hambre allá en Japón bueno si hay hambre en Japón comienza en tu entorno a ver donde hay hambre y cuando tú comiences a hacer aporte cuando haya hambre en tu entorno tú le estás diciendo al hambre de Japón no te preocupes que en cualquier momento llego para allá quizá no llegue tú pero por afinidad de forma escuche hay cosas raras que ocurren en el mundo y es que tú comienzas a hacer algo y no sé si te das cuenta que otros comienzan a tener influencia de lo que tú estás haciendo y uno antes se enojaba y decía pero eres tú un mono no afinidad de forma raíces de alma tú haces algo bueno y alguien comienza a hacer lo bueno que tú estás haciendo y lo reproduces y después las naciones tú te das cuenta nosotros comenzamos con esto y que es Rosh Hashanah y después tú prendes la televisión y te encuentras 40 Rosh Hashanah y después tú te encuentras 40 escuelas este estudiaba conmigo en Jamashia ahora tiene una escuela aquí ahora tiene una que se llama Dabar ahora tiene una que se llama esto ahora tiene una que se llama esto y de momento hay 10 escuelas pero todas esas escuelas eran alumnos de Jamashia quiere decir que lo que estoy haciendo aquí lo puede afectar a ellos en cualquier momento podemos llegar a Japón así que quizás no tengo la manera de ir a Japón a matar el hambre pero si se la mato a los que están alrededor mío puedo en algunos creo que usted me está agarrando usted no me está agarrando puedo en algún momento hacer que el vagón acelere ¿cuántos pueden adorar la gloria al Señor? ahora sabe donde el tipo me ganó wow donde el tipo me ganó donde el tipo me ganó fue donde el tipo dijo que hay otro tipo de cosas que puede pasarle al tren ahí me asustó ahí me puso a vibrar yo vibraba como los vipers del 99 del 98 usted nunca tuvo un vipers que se lo enganchaba aquí usted vibraba le daba unos sutos cuando esa vaina vibraba sabe lo que dice el tipo en su teoría de tren el tipo dice que se puede probar se puede probar que si tú le añades un vagón al tren no que vaya a la misma velocidad ni más lento sino que vaya más rápido que el tren exponencialmente obligado el tren se mete a la velocidad del nuevo vagón es decir hay vagones vagones son en lo que tú le añades al tren que van más rápido que el mismo tren y en pocas palabras por afinidad y por leyes físicas exponencialmente van a acelerar al tren completo a la misma velocidad del vagón que le estás metiendo y que son estos vagones que van más rápido gente con intelectos divinos gente porque dentro de su ataque a la religión porque él se venga la religión le ha dado duro pero él también le da duro el tipo dijo en su explicación que la desgracia más grande que le puede pasar al tren es lo que la religión está haciendo porque él dice que la religión comienza a pelear por su concepto religioso y comienzan a pelearse uno que yo tengo la verdad que tú no tienes la verdad que si tú eres y que todo eso frena de golpe el tren porque somos una masa somos un equipo y él comienza a hablar que cuando se pelean por asuntos se pelean por fechas se pelean por territorio acabando él ahí con los judíos y los árabes tú ves que se pelean por territorio habla de los que discuten por teoría dice que son idiotas el tipo le llama idiota a todo el que discute porque él dice yo digo que es un estudiante profundo de mística judía el tipo dice eso es lo que tú crees pues entonces hazlo como tú lo crees pero si él lo cree diferente déjalo en paz y no discutan porque tú no sabes si le está funcionando y que cada uno en su nivel está transmitiendo y está haciendo su función digo pero este tipo este tipo no me falta que hable lengua es decir cuando me dijo eso yo dije señor no quiero ser de los que van a la misma velocidad ni quiero ser de los que van más lento quiero ser el vagón que vaya más rápido de lo que va el tren para tratar de aportarle vida esas son las gente altruista esas son las gente que viene esas son las gente que viene a prepararse a nivel de conciencia todo el que se prepara a nivel de conciencia que le da comida a su intelecto no religiosamente ni siquiera tanto intelectual hay que hacerlo de manera intelectual pero es crecer de una manera en el cual todo el mundo fíjate como Dios le dijo a Abraham Abraham en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra no los judíos ni los musulmanes todas las familias de la tierra tienen que ser bendecidas en tus simientes porque yo soy el Dios de toda carne yo tengo compromiso con todos los seres humanos yo no me puedo es decir cada religión yo sé que me ve como que yo soy el dueño de ellos y que tú ves que los musulmanes dicen alá tú eres el único para nosotros y los judíos los secuestraron y dicen este Hashem el de nosotros y los evangélicos los secuestraron y dicen este Jehová el de nosotros y todo el mundo los secuestró Dios mientras ustedes se matan en la tierra Dios tiene que ser el Dios de toda la tierra tiene que dar alimento tiene que hacer que el sol salga y permanecer que las leyes de todo el universo funcionen para todos los habitantes cuando Él consiga a alguien en la tierra que por ley de forma se parezca a Él por eso digo imagen de Dios no es esa cara que tú tienes tan fea imagen de Dios es intuición pensamiento emoción emoción y acción sin dejar que la religión la cultura el entorno te dañe es decir lo que yo haga tiene que ayudar a todos los seres humanos lo que yo diga tiene que entrar a todos los seres humanos esto no se trata de mi grupo mi equipo mi gente mi pueblo no, 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 no yo humanamente soy dominicano bueno ahora soy dominicano y gringo pero yo soy hijo del Dios todopoderoso es decir yo vine a iluminar la tierra por eso no me importa en el escenario que me encuentre si tengo de frente a un satanista y lo puedo ayudar usted supo que lo voy a ayudar si tengo de frente a un budista a un católico a un musulmán a un judío a un ateo va a tener mi apoyo mi respeto de hecho se le va a respetar lo que cree porque está cumpliendo una función también me tengo que poner en la posición de mi Dios Él hace salir el sol sobre buenos y malos sobre judíos y musulmanes no sé si me está agarrando Él es Dios grande y poderoso cuando tú comienzas a elevar tu conciencia a un nivel de que tú no eres nada más el que te vincula y ayuda a los evangélicos no tiene que dejar de ser evangélico ni nada hazlo que te dé la gana en tu religión pero a nivel de conciencia eres un ser humano con la capacidad de ser imagen del Dios de toda la tierra juzga la mayoría de estos tipos pregúntale lo que creen te confunden un día meditan bueno eso yo lo que veo lo único que veo que tienen en común todito meditan pero no ojo para que no vaya usted a seguirlo y me llame mañana usted no lo va a ver meditando con letra hebrea si porque ahorita usted me va a llamar pastor supe que él lo más medita pero meditación yoga no sé yo dije que medita no que hace Ana Becoa a su nombre Gloria ahora el tipo trajo una teoría de eso que ya ya después de esto esto no se puede ni decir ya si yo digo esto yo siento que voy a ofender gente Cristóbal lo digo esta no es mi teoría estoy leyendo una entrevista que se la voy a mandar al chat de Elon Musk el tipo comenzó a explicar por la ciencia el tipo comenzó a explicar por la ciencia que si él decía esto hace 100 años van a creer que estaba loco ni siquiera yo creo que hace 20 años podía decir esto el tipo comenzó a hablar del peligro de lo que ya está metido en el tren y como utiliza la energía comenzó a explicar que el cerebro utiliza el 30% de toda la energía de mi cuerpo 30 y comenzó a explicar que los gordos según él es una mala utilización de la energía porque los los ¿cómo se llama esto? que si tú acumulas demasiada masa corporal en el plano físico puedes ralentizar el tren pero ojo tampoco te puede ir al otro extremo y acumular demasiado músculo que es lo que tú quieres porque comenzó a explicar que todo toda esa acumulación de algo da en el proceso de avance del tren que esa energía tiene que ser invertida en conocimiento en sabiduría y digo pero y a este tipo pero a este tipo yo lo voy a invitar a operación gloria no es verdad el tipo comenzó a explicar que las grasas son fotones y que son energía acumulada por no usarla correctamente y que si tú la almacenas demasiado él lo pone a nivel de física como grasa o músculo pero te lo dice también que tú no puedes ahorrar demasiado dinero sin utilizarlo que tú estás cometiendo un error y que tú no puedes ser un vago ni trabajar demasiado o sea el tipo te habla de equilibrio que tú dices esto es increíble porque dices cualquier exceso de los dos te va a crear un problema en el tren y vas a tener que sacarlo como joná de la ballena para que no haya problema en el barco o sea el tipo comenzó a explicar que a joná lo echaron del barco porque joná era el fucú del barco y es verdad no es verdad comenzaron a pasar cosas dentro de la embarcación que los tipos dijeron oye tú eres el que estás zarando este barco yo te voy a echar de aquí pero lo estás zarando porque porque tú no estás en el tren que tú tenías que estar tú tenías tú tenías que estar en ínive cumpliendo una misión y por no hacer lo que tienes que hacer al lugar que sea que tú vayas lo vas a fucusear ay Dios mío es el problema de vincularse con gente fuera de propósito gente que no están enfocadas en un propósito en Dios y te vinculen trabajo en matrimonio lo que sea con ellos te está llevando a jonás para tu casa te va a zarar el barco porque es un imán para traer desgracia ya que está fuera de focos es decir tiene que vivir la zar a ver si aparece una brisita como decían los viejos de antes aquí esperando una brisita a ver una brisita a ver si alguien pasa y te da una ofrendita escucha esto antes de irnos tú nunca viste a alguien tú fíjate porque él dice que no te puede acumular eso tú nunca viste alguien que estudió se preparó en algo que hizo y luego hizo un tutorial en YouTube y lo colgó entonces ahora viene tú y compra una cámara en tu vida tú le has puesto a la mano una cámara como usar cámara 4K Samsung pam aparece un tipo en un tutorial mira la vas a encender aquí le vas a dar aquí a los 10 minutos tú eres un experto sin haber estudiado un comino nada de eso porque alguien agarró esa energía y la materializó en información a favor del Tikkun Holanda de la rectificación del mundo y dijo todo el que vea esto ahora va a aprender pocas palabras yo subo a las montañas saco el agua y ahora vengan todos y beban agua el tipo dice el que no hace eso está engordando el tren y va a ser más dificultoso moverse pocas palabras aprende incorpora y enseña y échalos adelante en todo el sentido de la palabra incluyendo la economía yo hay un detalle que no sabía yo Ariel los millonarios no están de acuerdo que tú tengas diquección cuántos millones en una cuenta tú estás volviendo loco tú estás dañando ese dinero tú tienes que reinvertirlo y tú puedes tener un pequeño ahorro eso hay que reinvertirlo dinero guardado para un sabio de esto eso es dañar la humanidad por eso ellos dicen número uno problema que podemos tener en el barco gente acumulando demasiada energía demasiado cúmulo ellos le llaman grasa pero no quiero ofender al Gord y dos o tres gente que hay aquí yo dice todo el que tenga esos de que tienen 300 millones guardados en un banco ellos dicen todo eso es una desgracia para el barco no puede problema en el barco los puntos de fricción gente peleándose por religiones por conceptos diferentes porque tú crees una cosa y yo otra todo eso es nivel de estupidez todo el mundo tiene que ser respetado en su alma eso es lo que tú crees eso es lo que te ha funcionado bueno y como predico no ven y enseña lo que yo creo bueno si tú me oyes y viene a mi barco es porque es propósito pero no agarrar mi mensaje para acabar al que no cree como yo porque esto es esto crea fricción y ese es el problema de las religiones ese es el mayor problema tú no crees como yo ya tú sabes los golpes que me dieron porque yo dije que no nos vamos a ir volando en un rato secreto me dijeron ateos endemoniados todo lo que te puedes imaginar antes de irnos quiero decirle algo escuche por favor la manera como se ve en el mundo judío las fracciones de nuestras almas no es como la aprendimos nosotros y te voy a decir que es necesario que por lo menos te vaya con esa semilla en el alma para nosotros yo soy cuerpo alma y espíritu aunque finalmente no sé que es lo que soy es decir yo soy cuerpo alma y espíritu soy los tres soy uno que soy para el judío soy un alma que de alguna manera esa alma conectado con este mundo físico este esta fracción nefes que es donde están todos mis órganos vitales cuando entra mi neshama forman un ruach y ese ruach crea la personalidad de quien soy yo por ejemplo para el mundo judío este jonathan piña es la experiencia que está teniendo una un alma superior en este mundo con este nefes este cuerpo esos dos crearon este jonathan piña y este jonathan piña va a ir aprendiendo aprendiendo y todo lo que viva jonathan piña en este mundo al final le van a entregar una especie de calificaciones tenga y esas calificaciones van a ir en forma de archivo a mi neshama eh arobois sacate 80 70 una C una B una A dependiendo como lo viva como hace uno para sacar A añadiendole a este piña intelecto divino donde lo venden para yo ir a añadirlo por eso me gustó lo que decía este tipo porque él ni siquiera es judío y tiene estos conceptos en el mundo judío hay dos maneras de pecar manera número uno de interpretar pecado es rara el blanco te ponen un target tú agarras una flecha un arco tira y si no diste en el blanco es como que si fallaste de ahí es que Torah es instrucción que quiere decir enseñarte a usar el arco para que cuando vuelva a tirar dé en el blanco esa es la vida del judío aprende Torah aprende Biblia aprende enseñanza para que cuando te toque tirar de nuevo pueda dar en el blanco manera número dos de pecar un equilibrista que va en una en una en un cable que tira y el tipo va caminando en el medio si logra pasar del otro lado si logra pasar del otro lado básicamente eh teniendo el equilibrio tú no eres un pecador mantener el equilibrio que le llaman da es ser una persona sadique no sé si usted sabe que no es tan fácil como parece yo te tiro un hilo de aquí a la cámara para que tú pases por ahí y no te caiga de ningún lado y no va a ser tan sencillo para ti alguna gente que aquí dice no el caballete va a decir eso no tiene ciencia eso el caballete va a decir eso lo paso yo con los ojos cerrados pero un un cable de aquí a la cámara para que tú pases caminando y llegar allá sin caerte no es tan fácil va a requerir mucho equilibrio ese equilibrio se adquiere desde el mundo judío dándole comida al Ruach dándole enseñanza a Jonathan Piña que la enseñanza de lo que vivo día a día vaya con mi información donde mí y todo eso me va dando equilibrio para pasar el cable del otro lado aprendiendo de las altas y las bajas hay cosas que hay que vivirla hay momentos de caída de levantarte de errores pero todo tiene que irlo aprendiendo en su justa medida porque te va a encontrar que ellos no van a tener absolutos y ahí es que compiten fuertemente con la religión de que la religión es no hagas no, no aquí te van a decir cuidado ama a tu prójimo pero es como a ti mismo no más que a ti mismo es decir desde el mundo judío que tú tengas un solo plato de comida y que cuando alguien llega con hambre tú se lo de y no coma tú ten problemas tú no eres capaz de pasar del otro lado equilibrado porque tú te fuiste de un lado tú tienes que decir vamos a comer los dos y tienes que amarte a ti y esa es la idea de evitar que la gente crea apego a los demás y no se vuelva un apegado a los demás si no sea una persona que te ame pero te amo a ti porque me amo yo primero es decir cuando la gente aprenda a amarse correctamente entonces será capaz de poder amar a los otros realmente porque si la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo y yo me valoro yo me cuido yo quiero estar bien alimentado y yo quiero cuidarme del mal y así mismo te voy yo a tratar entonces voy a amar de manera correcta equilibrada la gente que aprende eso sin ir a los absolutos comienza a añadirle a ese RUA todo lo que va aprendiendo todo lo que va aprendiendo dependiendo del contexto por ejemplo desde esta vida si tú estás aquí es porque tú necesitabas oír esto y todo eso tú lo vas incorporando como una especie de una agua que tú le vas echando hasta que llene la botella hasta arriba y le vas echando agua hasta que la llene hasta arriba y todo esto te va por ejemplo en los próximos días nosotros vamos a poner un negocio y este negocio yo le podría casi asegurar que no es para uno comer de eso yo estoy visualizando algunas personas que van a poder tener trabajo en ese negocio estoy visualizando algunos productos que pueden ser de bendición al que lo consuma estoy visualizando gente que va a poder tener por ejemplo el otro día me tuve que poner un suero de vitamina casi de urgencia por la deshidratación que tenía y por todo el problema de estrés que estoy teniendo pero de momento ahora le vamos a vender a nosotros la gente bebidas que pueden tener esas vitaminas que yo me fui a poner urgente y la gente sin saberlo comprará algo que tendrá un precio justo que tendrá nutrientes justos que alimentará personas que estarán en el trabajo y de esa manera cuando yo me levante diré estoy haciendo un aporte a esta ciudad porque estoy trayendo salud estoy trayendo facilidad en la economía estoy dándole sustento a algunas personas y eso te va subiendo el ruas te va subiendo y a la vez que va subiendo el ruas va creciendo tu vasija y te van dando capacidad de administrar más y más y más y más no sé si me está agarrando eso comencé a aprender que en todos los negocios tú no tienes que ser siempre el que salga ganando de todo toda la mentalidad cada vez que alguien te diga tres veces por semana acabo de hacer un negocio que tú no sabes muchacho muchacho maté al tipo me lo dejaron a un precio mira lo acabé de matar te lo dijo hoy después te lo dijo la otra semana enséñelo y dígale en el mundo físico tú eres un león haciendo negocio pero tu alma está desequilibrada porque para traer luz a este mundo tú no puedes ser que siempre gane tú tienes que ir al precio justo medida y decir yo no tengo que ser el que sea el que super gane siempre en esta ocasión yo quiero que analicemos un precio en el que los dos podamos salir aquí realmente bendecido y fortalecido y yo no me vaya para mi casa super ganador y tú te vayas super perdedor porque ya el alma te va a decir tú no viniste a ganar tú tú eres un agente de un tren completo no sé si me está oyendo tú eres un agente de luz a este mundo completo y tú vas a comenzar cuando eso venga sobre ti tú vas a comenzar a utilizar las medidas ticúnicas correctas y hay un momento donde ya yo no necesito que me estén viendo para yo comenzar a ser bien yo quiero que usted sepa que yo no me voy en luz roja ni que no tenga cámara porque yo no me estoy yendo en luz roja para que no me den un tique eso sería un asunto egoísta no quiero pagar tique por eso no me voy en luz roja yo no me voy en luz roja porque yo quiero que si alguien me ve a las 3 de la mañana diga wow todavía queda gente que respeta las leyes de madrugada no no sé si me está oyendo que si viene un loco borracho y él se va a meter en rojo entonces que se extrañe con otra cosa que no sea conmigo ya el asunto no es para beneficio mío sino beneficio de esta humanidad ya yo no miro la vida igual ese equilibrio se va a manifestar ese equilibrio se va a manifestar en tu trato con los demás principalmente la gente que está cercana a ti el otro día a mí comenzaron a los varones se pusieron locos porque la gente quiere quiere una parte de lo que uno enseña y cuando hasta que le dan un golpe yo le dije yo le dije que el mundo judío dice que si tu esposa está enojada contigo Dios está enojada contigo y eso se armó la del diablo yo diría que me entró por lo menos 500 mensajes y es verdad lo dice el tal si tu mujer está enojada contigo Dios pero pastor como así este demonio que vive en mi casa está enojada conmigo todos los días tu Dios está aquí yo conmigo todos los días aclare eso yo lo sigo hace 15 años pero yo estoy dudoso claro fue algo muy duro para esas personas que tienen mujeres muy bendecidas a nivel de conflicto tú sabes si no o sea usted no vive en mi casa para saber que aquí no hay manera te voy a decir una locura que nada más un estado como el que yo estoy te lo podría decir número uno se supone que a esta altura de juego ya tu hayas aprendido a manejarla dos si a esta altura de juego tu no has aprendido a manejarla para evitar la ofensa entonces se supone que que el aprendizaje en ese contexto ya debió haber terminado pero no se supone que tu tengas 10 años bajo el mismo conflicto todos los días o tu no has aprendido la lección no has visto el asunto de manera nivel escuela o te pasaste ya debiste haberte graduado e irte y todavía sigue ahí así como tú lo estás oyendo porque no te va a pasar nada en la vida que no sea un aprendizaje claro hay que tener una madurez insólita para para saber cuando terminó el proyecto ¿sabes por qué te estoy diciendo esto? porque dentro de todo es un mundo que me escribió y me reclamó pero como así pastor mire esta mujer de los 6 días de los 7 días de la semana me pelea 8 entonces yo después de eso yo ni he orado porque creo que Dios no me va a ni escuchar bueno hay parte en la Biblia que dice que para que que literalmente dice para que no tengan obstáculos en sus oraciones traten a sus mujeres como vaso más frágil no soy yo la Biblia dice que si tú no tratas a tu mujer como vaso frágil tú pudieras tener obstáculos ¿sabes qué significa obstáculos? no te van a oír cuando tú pidas es lo mismo que Dios está aquí ya contigo escuche esto yo hice un análisis porque dentro de eso me escribieron un montón de hijos hijos que uno conoce no Ariel no me escribió no no estoy mirando chismosos cuando tú mira el perfil de arriba abajo te da cuenta que cuando el Ruach tiene el agua abajo si mi Ruach es como una botella de agua y que el agua representa la madurez que he ido alcanzando en la vida hay Ruach que tienen un sorbito de agua están secos y desde esa sequía tú no tienes capacidad de ser líder en esa casa de ser cabeza en esa casa tú no tienes capacidad a ti nadie te puede seguir tú estás seco es decir esa botella de agua hay que llenarla rápido todo se invirtió tuvo que agarrar el mando una manguera con agua de otra cosa ¿sabes por qué te estoy diciendo esto? porque cuando tú llegues al nivel en el que tú puedas decir si Dios está enojado conmigo porque yo tengo que tratar a mi esposa como vaso frágil y esa mujer no hay quien la aguante solamente tú tendrás mérito cuando llegue al nivel de sequías donde esté ese nivel que un ángel vino vino un profeta a decirle a sequías recoge que te mueres y ese quiere le dijo dame un momento dile el que te mandó que me haga un análisis completo en el alma dile que vea como hablo como me conduzco como oro como me muevo dile que te entreguen un reporte activo al día de hoy a ver si yo estoy listo para morirme dile que yo que dije yo que no me quiero morir y que me evalúe cuando llegaron los informes de la evaluación final se dieron cuenta que era un sadique y el profeta dijo te ganaste 15 años más a mí me gustaría saber de todos los que me escribieron cuánto le pueden decir a Dios dile a tu Dios que dije yo que se meta a ver cuál es el trato que le doy a esta mujer como le hablo como mantengo mi casa y cuáles son los honores que yo tengo y si tú aguanta un escaneo celestial y que un ángel diga la trata como vaso frágil suple su casa a nivel bíblico es un ejemplo a seguir en esa casa y ojo ojo a mí ninguna mujer me ha pagado escuche escuche veo dinero entrándome en ser no me manden dinero escuche hay un tema que nosotros hemos hablado que se llama el ticún que significa corrección que llaman karma en otras religiones causa y efecto escuche y nosotros hemos enseñado y yo he dicho que el ticún funciona de la manera siguiente así es la vez cuando viene creciendo me decía papi dame 10 dólares para yo comprar un celular iphone y se loco los celulares no valen 10 dólares para ese niño en su sistema mental él creía que con 10 dólares él podía comprar un celular si tú le robas 10 dólares a él con el sistema mental que está ocurriendo dentro de él tú no puedes decir ah yo sé la regla del ticún yo me robé 10 dólares me van a robar 10 te equivocaste a ti te van a robar lo que te vale un celular que 1500 dólares porque al que tú se lo robaste su mentalidad de él esos 10 dólares valían así te estoy diciendo eso porque esto estoy hablando de mi propia experiencia hay niveles de ofensa que tú le produces a tu prójimo cuando habla o cuando hace algunas cosas que dentro del dentro del coro oye estamos enojan por cualquier cosa cuidado el dolor que le produjiste porque el ticún no te va a venir porque para nosotros no era nada el daño psicológico que le produjiste a ella entonces aunque ella no te dé un palo como debería date el mundo espiritual tiene un escaneo para saber el nivel de ofensa que produjiste entonces cuando el mundo espiritual haga el escaneo de ofensa y lo localice dentro de un trato no acto para vaso frágil sin tú darte cuenta estás gastando saliva en tus oraciones tú podrás decir pero no, no ella me habla todos los días lo que pasa es que ya no se trata de como ella te habla o no quizás lo que te tiene es miedo ya los fiscales celestiales evaluaron que lo que tú le estás haciendo y la manera como ella lo está percibiendo es un daño psicológico fatal y ese daño psicológico entró en nivel no vaso frágil y la oración del apóstol fue trátala como vaso frágil para que no tenga obstáculo en tus oraciones en pocas palabras tú no te imaginas los hogares que están bloqueados de un montón de cosas por el mal manejo de la cabeza del hogar no te estoy diciendo que tú seas el santo de la película te estoy diciendo cómo te has manejado con relación al sufrimiento que le ha producido a tu compañera por esa razón es que en esa oficina yo he sido capaz de decirle a alguna gente mi recomendación es que ustedes se separen pero pastor a mí me dijeron que no bueno según este reporte te han dado 40 galletas 800 trayones te han faltado el respeto un listado grande sí pero mi mamá me dijo tu mamá está loca tú te tienes que separar ya se terminó esto porque es verdad que lo que Dios unió no lo separe el hombre yo creo que hay que luchar hasta el final lo que Dios unió no lo separe el hombre y lo que Dios no unió ahora me lo tengo que tragar yo obligado lo que Dios unió que el hombre no lo separe eso mire hay que orar ayunar lo que hemos hecho nosotros yo he mandado a Ariel y van a ahogar 60 veces y se lo puedo decir públicamente yo he puesto meta con Ariel y le he dicho Ariel si tú me salves ese matrimonio tiene 10 mil dólares pregúntale y Ariel dice voy para allá ahora y me ha venido y dice papá llegaron de mano digo esa gente ni se habla esa gente llegaron de mano uno se ve la gente dramática que aquí hay gente que hay que darle Oscar yo he visto gente en cámara que le hacen gracia al esposo tienen un mes que no se abran en la casa es su locura que nosotros no la sabemos todita ¿sabe por qué te estoy diciendo esto para finalizar? porque no tengo deseo de que cada sábado y miércoles nos vayamos en una gloria aquí y en una declaración te irá bien tendrá el fin de semana los cortes de video los cortes de audio el mundo cayéndose y tú rompiendo principios básicos fundamentales porque con todo y gloria y con todo y que tiremos pata voladora y con todo y que hablemos lengua no te van a funcionar las cosas ahora mi deber hoy no es acusarte yo no estoy delante de ti aquí para ofender a nadie estoy diciendo hoy toma control de esta situación y diga a partir de hoy voy a ir a luchar y de manera táctica voy a hacer que este ser que viva conmigo o lo sobrellevo y aprendo lo que tengo que llevar o si esta pelea tiene tantos años este proceso terminó y yo sigo prolongándolo pero nadie está en tu vida por casualidad de la vida nadie todo lo que te está pasando está fríamente calculado para producir una enseñanza por eso digo cuidado como sale de los lugares no me gusta gente que llegó de otra iglesia y me viene aquí a hablar un montón de locura de donde estaba no lo utilice con nosotros que usted no está subiendo usted está bajando conmigo porque tú tenía que valorar donde está pero pastores que me maltrataron te estaban procesando era una escuela no puede llegar maltratando la escuela o el ex que yo tenía y usted es casa de hermana si yo tuve casado con el diablo espérese que tú aprendiste ahí ahí un día tú te aseguro que le dijiste a alguien que Dios te habló que será tu alma gemela y que toda la vaina que tú sales entonces en algún momento cálmate y míralo como el aprendizaje último que tuviste el último trabajo la última iglesia donde te congregaste el último matrimonio dependiendo del nivel de esa maritana que estemos hablando el último que tú con honor puedas decirle a alguien quizá no fue de la manera mejor que terminó pero aprendí el proceso y aquí estoy de pie eso va a decir que estás creciendo quizá no fue lo mejor quizá no fue la manera más adecuada pero aquí estoy para aprender y seguir que tú puedas salir hoy diciendo es verdad me he comportado con orgullo he comportado con arrogancia pero hoy voy a tratar de resolver esto porque todos los niveles los niveles de ofensa están produciendo ticún en tu vida y tú puedes decir que tú te congregas con el apóstol Pablo que tú eres el asistente de quien sea los fiscales celestiales no cogen los fiscales celestiales cuando llegan vienen a ejecutar no tienen que ver que tú te llames Josué yo me llamo Josué sí pero Acán se robó un oro yo tengo que matar medio mundo aquí yo me llamo David sí pero tú censaste al pueblo yo llevo 70 mil muertos con todo que tú te llamas David los fiscales no le importa cómo tú te llamas yo te quiero evitar fiscales ese es nuestro trabajo por eso le pusimos cúpula de hierro al seminario cúpula de hierro explotar los coestes en el aire antes que caigan a tierra te quiero llevar a un estado donde no tengas que orar pero por prosperidad porque si tú estás orando por prosperidad fue porque te llegó la prueba antiprospera no da los pasos correspondientes para que no tengamos ni que orar por prosperidad como alguien nos dijo un día no que esa gente no tienen poder para ministrar milagros no que aquí nadie se enferma no necesitamos eso que tú necesitas que tengamos una unción para sanar gente todos los sábados o que cada sábado vengamos y nadie se enferme tú eres como los brechadores que van a la playa que se llevan dos tablitos hay unos tipos brechadores en mi país uno que mira escondida para ver las mujeres mal vestidas un ligón hay gente que son tan ligones o brechadores que van a la playa donde todo el mundo se está bañando y ellos se llevan sus dos tablitos hay gente que se atreve a decir que se enfermen para que el poder de Dios lo sane su nombre es gloria no yo no quiero yo no quiero enfermarme para que el poder de Dios no me tenga que sanar yo quiero permanecer sano y dar gloria a Dios desde mi estado de salud pónganse de pie por favor compro aménes compro aménes eso aplica para los hijos para los papás para los hermanos eso aplica en todos los niveles con eso se sube el nivel de conciencia y con subir el nivel de conciencia hacemos que el tren vaya más rápido levanta sus manos que voy a orar es imposible orar sin dar primero una instrucción en la religión quieren que todo pase por arte de magia nosotros queremos que pase por acciones estamos delante de tu presencia Dios y te pedimos que nos de instrucciones divinas yo necesito yo necesito instrucciones para evitar ofensas a mis hijos a mi familia que luego vengan en contra a mi en forma de ticún quiero instrucciones divinas para evitar ofensas a mi prójimo para evitar infracciones a mi prójimo para evitar discusiones dame la capacidad de no reaccionar a los críticos y respetarle a cada quien su nivel de percepción de la realidad dame la capacidad de crecer cada día de ser luz en este mundo dame la capacidad de ser altruista en todas mis manifestaciones a la hora de hacer negocios sea altruista y no me emocione cuando gano demasiado sino que seamos capaces de ganar todos a la hora de presentar mi plan de espiritualidad no ofender a los que piensan distinto a mi sino respetarle el piso de donde ellos están haciendo su trabajo dame la capacidad de servirte dame la capacidad de ser luz a este mundo quiero ser luz a este mundo es la manera de traer protección sobre lo que posiblemente viene sobre esta tierra presento cada uno de tus hijos en esta tarde aquí congregado presento los que están en sus respectivos hogares danos la capacidad de ser malabaristas para poder caminar en equilibrio que no seamos como el hijo de Salomón que su papá puso unos impuestos y él vino a ponerlo igual sin saber el contexto y provocó una guerra civil él no sabía que en su contexto eso no era permitido aunque le funcionó a alguien antes no me haga hacer cosas porque otro la hizo sino que yo sea capaz de ver si en mi contexto aplica yo la puedo hacer enséñame palabra de justicia enséñame camino de rectitud crea en mí oh Dios un espíritu recto espíritu noble me sustente espíritu de revelación y de sabiduría ven sobre nosotros espíritu de revelación y de sabiduría ven sobre nosotros espíritu de buenos alumnos de la vida para aprender del sistema superarlo caminar avanzar y poner el tren en movimiento estoy hablando de las herramientas que tienen tus hijos las herramientas de poder estoy hablando a los que están aquí que tienen intuiciones divinas le estoy hablando a los pensadores a los intelectuales le estoy hablando a los que son fuertes a nivel de emociones firmes a los distribuidores de Malhut que pueden materializar eventos formamos el nombre de Dios yu hei baje intuición pensamiento emociones y acciones luz a las naciones luz a las naciones manifiesta tu gloria manifiesta tu gloria trae paz en los hogares trae paz en las vidas declaro el salón de Hashem en cada una de las vidas el salón de Hashem así como tu pusiste cerco en los hogares de los hijos tuyos en Egipto declaro un cerco en el alma de tus hijos sobre cualquier juicio que venga sobre la humanidad declaro un cerco así como tu pusiste una marca en Ezequiel un varón con un tintero de escribano salió a poner marca en la frente así yo declaro que se han marcado tus hijos para ser librados de la muerte que viene no dañes el vino y el aceite le hablo a los vinos y a los aceites que hay aquí le hablo a la sal de la tierra y la luz del mundo oh por los méritos de Yeshua de Nazaret todo el potencial que llevan dentro lo manifiesta el potencial creativo el potencial intelectual el potencial espiritual las canciones los libros las empresas las ideas se manifiestan en las próximas horas le hablo al depósito de tu alma que tiene guardado todo ese potencial divino para que se manifieste en las próximas horas en el nombre de Yeshua de Nazaret en el nombre de Yeshua de Nazaret quebranta la enfermedad quebranta la opresión quebranta lo que se interpone en nuestro avance y crecimiento abre nuestros ojos espirituales para verlo declaro capacidad para salir graduado de los procesos capacidad espiritual para que salgamos graduado de los procesos que cuando en Rosa Sana llegue el momento de juzgar nuestra economía presentemos un título que diga mira como me he manejado económicamente que cuando llegue el ángel que va a juzgar mi casa yo le diga estas son mis credenciales así me moví que cuando llegue el ángel que va a juzgar mi ministerio diga estas son mis credenciales danos capacidad estrategia sabiduría astucia profética recibe ahí donde estás recibe las estrategias de negocio estrategias de empleo estrategias de producción tu Dios es el dueño del oro y de la plata tu comienzas a producir de manera sobrenatural en las próximas horas se te dan ideas importantes de movimiento económico y tu las manifiestas en la tierra de los vivientes oh en el nombre de Yeshua de Nazaret en el nombre de Yeshua de Nazaret levanta sus manos por favor Señor te bendiga y te guarde haga resplandecer su rostro sobre ti alce a ti su mirada tenga de ti misericordia y ponga en ti paz Señor Señor te oiga el día de conflicto nombre del Dios de Jacob te defienda te envía ayuda desde el santuario desde Sion te sostenga haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo declaro que eres un alma de luz en este mundo eres un alma de luz en este mundo no eres un caminante más de la vida eres un alma de luz eres un agente de luz y eso es lo que vas a salir a manifestar por esa puerta la luz del creador así lo declaramos por los méritos del Melo Ramasía Yeshua de Nazaret alguien aplauda fuertemente a nuestro Dios fuerte el aplauso a nuestro Dios saque su mejor ofrenda y venga a honrar a Dios con sus diezmos y sus ofrendas a nuestro Dios 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 CC por Antarctica Films Argentina